Un tiroteo entre presuntos civiles armados dejó como saldo un muerto y un herido. Las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas pasadas a las 10 de la noche de este domingo. La agresión a balazos ocurrió cerca al Hotel El Jardín, ubicado en la calle Plateros, esquina con fresnos. La fachada de este lugar quedó con impactos de bala, además de que la víctima mortal quedó en el interior de una camioneta ubicada en la calle Pinavetes de la colonia Las Arboledas. Tras este hecho, se movilizaron los elementos de las diferentes corporaciones policíacas, quienes no encontraban nada. Fue después de varios reportes telefónicos que pudieron llegar al lugar de los hechos. Confirmaron el fallecimiento de un hombre cuyo cuerpo estaba en una camioneta, mientras que la otra persona lesionada era llevada en un carro particular al Hospital General. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio y atendieron a dos personas por crisis nerviosa. El lugar del tiroteo fue resguardado por elementos de la Policía de Investigación y de la Guardia Nacional. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9 Zacatecas.